Quiero ser el único cariño fiel que te haga refugiar, tener la red de la duda Quiero ser que te pierdas la ausencia, quiero que sientas mi cariño a tu pena Quiero ser el cielo de mi corazón, quiero que en tu corazón hecha un pedacito Pongamos el sentido a la imaginación, ahí baila el mundo en pecho y vamos por el tranquito No mires tanto bien a tu alrededor, quiero que te distraigas a mi lado conmigo No te conoces mi alma, papá, papá, no yo, quiero ver en tus ojitos más charquitos Yo solo quiero que utilicen mi intención y chupan esas manito de amor Quiero ser el único cariño, quiero un pedacito de tu corazón Ay, no quiero tu corazón, me chupan así Amor es el sentido a la imaginación, baila el mundo en pecho y vamos por el tranquito No mires tanto ni a tu alrededor, quiero que te distraigas a mi lado conmigo No te conoces mi alma, papá, no yo, quiero ver en tus ojitos más charquitos Yo quiero ser como tu mamá, soy la alegría de tu vida, hay la razón que mi hija Yo quiero ser todo para ti Ver de feliz, ser rey, de la misión de mi vida Yo quiero ser todo para ti Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Yo quiero ser todo para ti Una rumba de amor con la salsa mundial Yo quiero ser todo para ti Yo quiero ser todo para ti Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Yo quiero ser todo para ti No mires tanto, te arrabes de todo Y disfruta de ti Yo quiero ser todo para ti Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Yo quiero ser todo para ti Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida Amor a Paras de Sevilla, a pasar de la vida